¡Hola! Bienvenidos a cuentos lanzados. Yo me llamo Araceli y trabajo para la biblioteca de la ciudad de Beaverton y hoy vamos a contar un cuento sobre nuestra tabla de fieltro. Este cuento es Perro tiene un día muy colorido y originalmente está escrito en inglés por Emma Dodd. Pero antes de empezar este cuento, quiero invitarlos a que me ayuden a hacer este sonido durante el cuento, a lo largo del cuento. Entonces, cada vez que diga necesito que me ayuden a hacer ese sonido y puede ser sobre una mesa o sobre tus piernas. Yo voy a hacerlo sobre mi pierna y decir tres. Bueno, creo que ya estamos listos para empezar este cuento y empieza así. Como ven, este es Perro. Perro es un perro blanco que tiene un punto negro sobre su oreja izquierda. Un día, durante el desayuno, durante el desayuno, Perro está debajo de la mesa cuando... ¡plas! Le cae una gotita de mermelada roja sobre su espalda. Ahora, Perro tiene uno, dos, dos puntos. Después del desayuno, Perro corre hacia afuera y pasa a un señor pintando una puerta del color azul y... ¡plas! Le cae una gotita de pintura de color azul sobre su colita. Y ahora tiene uno, dos, tres puntos. Luego, Perro corre hacia el parque. Y va corriendo y cuando llega, revoltea en el césped en el zacate y le queda una mancha... ¡verde! Y ahora, Perro tiene uno, dos, tres, cuatro. ¡Cuatro! ¡Cuatro puntos! Después, sigue en el parque Perro cuando pasa a un niño que está comiendo un chocolate. ¡Y... ¡plas! Le da una palmadita a Perro y le deja una mancha de color café. Y ahora, Perro tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¡Cinco puntos! Perro sigue en el parque cuando escucha... Perro sigue en el parque cuando escucha... ¡Pero! Perro sigue en el parque cuando escucha... ¡Pero no! Robita dónde está tu plan! Perro sigue en el parque cuando escucha el hilo de color azul Por lo tanto, ¿por qué? Perro sigue en el parque cuando escucha el jamón. ¡Pero es el de 와서 que está montado en el parque whenever Herren! Se bringe a la foto y pesa los y también se le le pega con un bebé abstinente. Después pasa a una niña comiendo un helado de color rosa y... ¡pass! Después, le cae una gotita de helado de color rosa. en su oreja derecha. Y ahora perro tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Siete puntos. Luego perro decide regresar a casa. Cuando va corriendo por la calle una pelotita va boing, boing, boing. Y cae en un charco de lodo gris. Y ¡plas! Salpica a perro y le cae una gotita sobre su nariz. Y ahora perro tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ocho puntos. Luego, casi a casa, sigue corriendo perro. Cuando pisa en un cartón de jugo de naranja. Y ¡plas! Le queda una gotita de jugo de naranja sobre su pierna. Y ahora tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. ¡Nueve puntos! Ya llegando a casa, ¡corre! En la casa, cuando choca ¡pum! con Vicky. Y Vicky tenía un marcador de color morado. Y en accidente colorea a perro y le deja un punto color morado. Ahora tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¡Diez puntos! Vicky, de repente, revisa perro y le dice, ¡Necesitas un baño! Entonces, lo lleva a bañar, le echa agua y jabón y empieza a tallarlo. Y limpiarlo. Chuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuch Vemos que perro solo tiene un punto negro en su oreja izquierda. Buenas noches, perro. Has tenido un día muy colorido. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Podemos aplaudir por perro y su día muy colorido. ¡Bravo! Ok, bueno, espero que hayan disfrutado de este cuento y cuídense mucho. Los vemos el próximo sábado. ¡Chao!